Aquí se van los señores, se van los últimos pasillos, acá dejamos este relato para Dios, para todo el público acompañado, se va a la final, se va a la final, ocho tambores que esperaban los finalistas, acá lo tenés, después de tanto, tanto recorrer, estos 60 días, llegó el día esperado, acá lo tenés, uno de ellos será el campeón, será el campeón de estancia San Juan. Sí, 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 un revés que el alto se lleva, ya festeja, porque sabe, lo abraza el caballo, le dice gracias, hasta la vuelta hermano, porque ya tenemos un campeón de estancia San Juan, lleva el nombre, Oroteo.